Hola que tal mi gente por aquí Xeneco Para la gente nueva voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright Es primera vez que voy a escuchar esta canción Pero si conozco a esta artista llamada Rosana Ella tiene muchísimas canciones buenas Al chico no lo conozco Esta es una canción que tiene muchísimo tiempo me han dicho Así que vamos a ver que tal cantan e interpretan estos artistas Recuerda dejar tu like y recuerda suscribirte Vamos allá mi gente linda hermosa Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas Bálvaro, de una vez, de una vez me da esa cosita muy hermosa la voz del brother Nada más con abrir la boca dos segundos uno se da cuenta Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas Que duro señores, que duro Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido Bárbaro, qué profundo se escucha esto señores, increíble Todas acabo diciendo cuánto te he querido Hermoso, hermoso Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Definitivamente esto se le llama cantar Esto se le llama interpretar una canción que te llega al corazón Hay cosas que siento tan mías Que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Hay cosas que sin ti no valen Señores, pero yo siento en la voz del bro Como ese pequeño ronquido que me da como si fuera flamenco No así tan marcado Pero siento que incluso que él podría cantar así Canciones con estilo de flamenco Le quedaría súper bien Hay cosas y cosas que acaban Llegando tan tarde Cosas que se lleva el tiempo Sabe Dios a donde Ella canta súper hermoso Porque como les dije Ya yo he escuchado otras canciones de ella Increíble señores Hay cosas que siguen ancladas Cuando el tiempo corre ¡Qué bonita! Hay cosas que están en mi alma Y quedan contigo Cuando me hayas ido Una voz muy hermosa Muy melodiosa Muy interpretativa Muy dura ella De verdad Todo ese caos al viento Cuánto me has querido ¡Vámonos! Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Esta canción ¿Quién la escribió? Si no me equivoco Ella también es cantautora Ella escribe muchas canciones Creo si no me equivoco Hay cosas que siento tan mías Que no son de nadie ¡Qué bonito! Hay cosas que escribo contigo Y hay cosas que sin ti no valen Ella también tiene ese ronquido en la voz Muy precioso Que le da esa hermosura a la canción Hay cosas y cosas Que acaban llegando tan tarde ¡Qué lindo! Hay cartas urgentes que llegan Esta canción Para ser primera vez que yo la escucho Está recontra Genial Espectacular Señores De verdad que sí Cuando ya no hay nadie Hay cosas que te escribo en cartas Para no decirlas El brother canta muy hermoso Y la combinación entre ellos dos Genial, mano Entonces acabo diciendo Cuánto te he querido Cuánto te he querido Increíble, señores Espectacular Una canción bastante hermosa Que te llega al corazón Tú la escuchas por primera vez como yo Y definitivamente Tiene esa melodía Tiene eso que te gusta La canción Hay canciones que tú la escuchas por primera vez Y no te llaman la atención Tienes que escucharlas diez veces Esta no Esta como que se Añade a ti Espectacular, señores De verdad que mi respeto Para estos dos artistas Al chico Como les dije Lo escucho por primera vez Y canta genial, señores Si te gustó esta reacción Por favor Te pido que dejes tu like Suscríbete Y decirte Si eres nuevo Que aquí se hace Todo tipo de reacción Bachata Merengue Reggaetón Aquí se reacciona A todos, señores A todo tipo de música Así que suscríbete Para que estés atento A cualquier tipo de canción Que a ti te guste Cuando yo la haga Así que ya tú chavo Esto es Xeneco Xau